Después de mucho tiempo, de mucho insistir, periodísticamente nos había llegado ya hace bastante la información de que había una mujer de tantas en nuestro país, en nuestra provincia. Una mujer que había sido golpeada físicamente y psicológicamente por una persona muy conocida en la provincia y a nivel nacional. Pero nos quisimos enfocar en la víctima, en una mujer profesional, una persona con conocimientos intelectuales, con mucho trabajo, con mucho futuro, que se enamoró. Y de una localidad del interior de la provincia decidió venirse a la capital. Estamos en un barrio privado de la zona de Santo Tomé. Hoy vamos a entrevistar a Karina Nicola, una mujer que después de mucho tiempo se atrevió. Se atreve a hablar a un medio de comunicación y se atreve a hablar con todos ustedes para contar lo que vivió horas terroríficas con sus hijos. Karina Nicola, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nos costó mucho periodísticamente. ¿Por qué y cómo lograste salir de un shock psicológico, mental, después de mucho tiempo? ¿Te hiciste fuerte? Sí. Fue por, gracias a Dios, por mucha gente del entorno, mis amigos que me han ayudado a salir de esto, también de la gran ayuda de la Comisaría de la Mujer de Santo Tomé, de lo que es la Comisión de Violencia de Género. Y bueno, fue muy duro. A ver, Karina, vos sos de Casilda, una familia importante, bien acomodada económicamente, gente trabajadora, tus padres, ustedes. Y tuviste una farmacia en Arteaga. Y contanos qué fue esa vida, porque estabas bien organizada, económicamente estabas bien, pero decidiste por amor, te enamoraste, venir a vivir a Santa Fe. Contame un poco a la audiencia cómo era tu vida en Casilda y en Arteaga. Bueno, en Casilda tengo a mis padres, mis padres ya están grandes, y tenía mi trabajo bien constituido con farmacia, soy farmacéutica y bioquímica, trabajaba en Arteaga, ahí con mi farmacia. Conozco a este señor y me pide formalizar una familia y decido dejar todo. Decido dejar mi trabajo por él, porque apostaba a una vida familiar para toda la vida. Lo veía como una situación, al comienzo de la relación, como una contención. Con mis hijos muy chicos, de 3 y 5 años, decido venirme a Santa Fe. Y te instalaste en esta casa, empezaste a construir con tu fondo, que después te voy a hacer preguntas sobre esto, pero viniste a un barrio privado, aquí en la zona de Santo Tomé, cerca de Santa Fe, una inversión importante, que la hiciste con tus ahorros, me decías, de la farmacia, de tu profesión, de tus padres que te ayudaron. Costó mucho, una casa importante, porque tenías eso en la cabeza, ¿no? Educada como muchos de nosotros, un amor para toda la vida. Sí, yo aposté a eso, aposté a eso, al amor para toda la vida. Aparte, es como que uno viene ya de una vida de que mis padres tienen 54 años juntos y tener esa imagen de pueblo, de que el amor era para toda la vida. Decido venirme a Santa Fe. Al comienzo vivíamos en la casa de él, que se encuentra acá a las afueras de Santa Fe. Y me sentía incómoda, le voy a decir la verdad, porque yo venía de un lugar mucho más seguro para mis hijos, entonces decido comprar acá, invertir acá, para que mis hijos tengan una infancia sana y segura. Y aposté acá todos mis ahorros de 20 años. ¿Cuántos años conviviendo con esta persona? Ocho años. Ocho años, una vida... ¿No se casaron ustedes? No, 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 no. Bueno, prácticamente era una vida de pareja, un matrimonio, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Dónde vos te radicaste acá, dónde vivías con él? Contame la vida, viajes, sueños, porque abandonaste todo para venir a estar al lado de tu pareja. Sí, yo decido dejar toda mi carrera de modelo. Seguí, iba, cuando me instaló acá, al comienzo no dejo totalmente cerrada mi farmacia, entonces tenía que viajar dos o tres veces por semana, que se me dificultaba muchísimo, porque imagínense que era 300 kilómetros, una mujer sola, y dejar a mis hijos no podía. Así que decido por él, aparte por pedido de él, de que deje de trabajar, aposté como cualquier persona que confía en su pareja. Y bueno, acá estoy. ¿Los primeros años de convivencia eran los que vos soñaste tener con un hombre? Sí, al comienzo, si vos me preguntabas, era una persona que me contenía, por decirlo. Me hacía muchos regalos, como es su costumbre. A mí me encanta viajar, así que yo, o sea, si él decía, me quiero ir a tal lado, digo, bueno, vamos juntos y así empezamos a viajar, porque a mí me encanta viajar. ¿Vida social acá en Santa Fe, en el resto del país? Sí, mucha vida social, aparte por mis contactos de trabajo. Yo soy profesional de la salud, y aparte tenía otra rama social que estaba muy expuesta, así que tenía mucha vida social. Hasta que yo, empezó a llegar un momento crítico para vos en la persona, porque cambió abruptamente, ¿se vio algo este cambio en él, en la convivencia? Sí, pensé que nunca lo tomé como que fuera, como que se iba a quedar, que iba a ser siempre así. Yo apostaba, me pedía disculpas cuando empezaba con violencia verbal, muy celoso, también con sus, con mis amigos y todo el resto, pero bueno, parecía que lo podía controlar, y me pedía disculpas, y al principio era todo violencia verbal, la sufría yo, y la sufrían mis hijos también, imagínate que eran muy pequeños, tres años y medio, cinco años. Y pensé que iba a cambiar, porque cuando uno está enamorado, pensé que iba a cambiar, te pedía perdón, te hacía regalos, hasta que después se fue, con el tiempo se fue acentuando cada vez más. Generalmente le pasa a muchas mujeres, ¿no?, que piensan que va a cambiar, que seguramente al pedir disculpas no va a volver a pasar. Estos eran todas agresiones verbales, como vos lo decías, a vos y a tus dos hijos, hasta que llegó el momento de la primera cachetada, el primer golpe. ¿Cómo fue ese día? El primer golpe no me lo voy a olvidar, porque estábamos en un crucero en Miami, y había una persona que me había conocido, porque no solamente soy profesional de la salud, sino también por la cuestión del modelaje, me había dejado una flor y me conoció a quién era, y él se acerca y me lleva, nos íbamos al camarote, a la habitación, y me tira sobre el baño, imagínate lo que es del camarote, es re chiquito, y me presiona contra, me golpea contra la pared, y me dice que no vuelva a pasar. Yo dije, pero yo no provoqué nada, o sea, nunca provocaba nada, y me dijo que me iba a tirar por la borda, o por, total, nadie se iba a enterar. Ahí empezó, pensé que, pero estaba muy sacado, de la nada estaba muy, muy sacado. Estaba muy sacado, en ese momento, en ese camarote, además de ese empujón que te dio, te tomó del cuerpo, te asustó. Me asustó muchísimo, y también me amenazó que no diga nada. Eso fue lo primero, fueron las primeras, en los primeros años. Después se fue acentuando, pero de sacarse de la nada, eso era el tema, de sacarse de la nada, y agarrarse hasta con mi perra, con mi perra actual, de llegar y verlo golpear a mi perra, que es una labradora divina. Fueron años difíciles. Ese día en el camarote, un viaje que vos dijiste en un crucero por Miami, donde viviste una situación muy violenta para una mujer, y tuviste que seguir compartiendo ese viaje, esa noche, en ese camarote, con él, durmiendo en la cama con el enemigo prácticamente, y vos, ¿cómo estabas? Mientras supuestamente descansaban, dormían. Muy asustada, porque nunca lo había visto así. Porque él venía, o sea, era como dos personalidades, yo le digo siempre. Primero, sí, te pedí de perdón, todo eso, y pensé que era algo momentáneo, como que no iba a transcurrir en el tiempo. Y bueno, después pasó, pero eso no te lo saca nadie. Eso no me lo sacó nadie, y el temor lo tuve siempre. Y después vinieron los golpes, golpes en todo tu cuerpo. ¿Cómo fue ese día, ese momento? Siempre de la nada, porque venía o del gimnasio, o no le gustaba la forma en que uno lo miraba, o no sé, era de la nada. Eran situaciones de la nada, y empezó a agarrarme de acá del brazo, que me dejó los cinco dedos marcados. Y cuando yo voy justo en un momento a jerárquicos, me ve uno de los empleados y me dice, Karina, ¿qué te pasó? No voy a dar el nombre del empleado que me notó, que me lo vio, y me dijo, ¿esto qué pasó? Digo, no, no le quise decir que había pasado, me dice, era una de las personas, le voy a decir, de seguridad, y me dice que conoce el tema, me dice, esto tenés los cinco dedos marcados, de los dos lados. Y me dijo, ahí te agarró este señor. Y no le pude decir que no, le dije que sí. Karina Nicola, una mujer profesional, farmacéutica, bioquímica, que vivía en Casilda, en Alteaga, muy bien, económicamente, tranquila, en familia, se enamoró, vino a Santa Fe, y después de unos años, después de ocho años, pero después de unos años de convivencia, comenzó a sufrir en carne propia, físicamente, golpes de una persona que era su pareja, su esposo, su concubino. ¿A quién te estás refiriendo vos? A Diego José Stagardía, subgerente de Jerárquico Salud. ¿La obra social de Jerárquico Salud? Sí. ¿Él era tu pareja durante ocho años? Sí, sí. Sí, y yo aposté, como te digo, para toda la vida. Había apostado para toda la vida. Y cuando empiezan todo este tema de la violencia verbal, violencia física, y violencia también hacia mis hijos, les doy la posibilidad de que, bueno, les digo, evidentemente no podés hacer pareja porque yo no me siento cómoda, es una situación, o sea, tremenda. Él no quería ni que, ni quería irse de acá, ni quería que yo me vaya, porque iba a aparecer en un lugar donde no iba a salir. Me refiero a donde está enterrada mi perrita. A ver, no entiendo. Él te... ¿Vos tenés enterrada a tu perrita aquí en tu casa? Una perrita que era, en realidad la perrita era de él, era de toda la vida de él, que la trajimos acá y... ¿Cómo se llamaba la perrita? Camila. Camila. Camilita. Y por su edad la perrita falleció, la enterramos al lado de la pileta y siempre me decía que si yo lo denunciaba, tenía... que iba a aparecer al lado de Camila. Siempre me lo decía. A nosotros, la verdad, nos molesta este tipo de situación con todas las mujeres, que pase violencia de género, violencia psicológica y además con dos chiquitos, que eran muy chiquitos, que vivían con su mamá y vivían con la pareja de su mamá. Cuando se produjeron esos golpes, que vamos a ver los registros, algunas fotos. ¿Vos fuiste, hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia en la sexta. En ese momento estaba asistida con el abogado Ignacio Alfonso Barrone, que la fuimos a la comisaría de la mujer. Y después tuve que... Me asistieron en tribunales, en el subsuelo, ahí donde los médicos forenses me sacaron las fotos y me midieron todas las lesiones. ¿Tuviste botón de pánico? Sí, tuve botón de pánico y tengo una medida perimetral que es indeterminada, o sea, sin vencimiento. Sin vencimiento y hacia esta persona. Sí, hacia Diego Zagardía. No puede acercarse a ningún lugar donde vos estás en esos momentos, se tiene que retirar en todo caso. Se tiene que retirar, se tiene que retirar, sí, exacto. El día que él se fue de aquí, de esta casa, que no sé si fue el día, la noche que se produjeron esos golpes, hubo violencia también en la afuera de tu casa, hubo gritos, insultos, porque eso nos contaron algunos vecinos también. Sí, los vecinos sí se alarmaron mucho porque él decía que no... que este era momentáneo, que iba a salir porque él tenía pagado todo, que él tenía acuerdo con la policía, que tenía acuerdo con la federal, y que, bueno, que iba a volver y que era toda mentira mía. Él quería volver con vos, él era una persona, por lo que vos contás, que te quería tener cerca a pesar de todo, ¿no? Sí, yo le di la opción de que él se vaya, de cortar la relación y no, él no me dijo que no se iba a ir y que yo tampoco iba a pasar, me decía, vos no vas a pasar ni al puente, o sea, que vos te vas a quedar conmigo. Y me amenazaba diciendo que no haga ninguna denuncia, como lo hicieron las anteriores parejas, porque iban a terminar en nada, porque él tenía pago todo. ¿Qué sentiste cuando... o qué sentías cuando él atacaba verbalmente, amedrentaba a tus dos hijos, que eran pequeños? Miedo, 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 impotencia, porque era como salvarme yo, yo nunca lo insultaba, porque tenía como que resguardarme yo y mis hijos, de tal forma que le molestaba todo, hasta que el perro ladraba, que la canilla estaba abierta, todo le molestaba, todo, todo, todo. ¿Estuviste muy enamorado de esta persona? Al principio sí, al principio sí, porque no era... él me demostró ser otra persona, de ser... atendía supuestamente muy bien a mis hijos, me llenaba de regalos, pero no por la cuestión material, sino porque era la contención y demostrarse bien conmigo. Y después todo cambió. Esos tiempos, ¿en qué año se separaron ustedes? En noviembre de 2017. Sí, nosotros teníamos esa información de cerca del fin de año del 2017. ¿Y cómo fue tu vida a partir de esos momentos aquí? Algunos vecinos nos dijeron, no se la ve, porque estaba mucho tiempo encerrada en su casa. ¿Cómo fue ese momento, esa vida tuya, esos años? Duro, duro porque no quería salir de mi casa. ¿Vergüenza? No, vergüenza no. Porque me amenazaba y yo confiaba en mis abogados, sinceramente, y yo les decía, pero me va a matar. Me amenazó, me va a matar a mis hijos, me va a matar a mis padres, porque... Y no, no quería salir de mi casa. No quería salir de mi casa. Vivía encerrada. Mis vecinos me asistían. Hasta mis amigas venían a buscar a mis hijos para ir al colegio. No quería salir. Por eso hay mucha gente que dice, no, no te vi. No, no, vivía encerrada. Totalmente encerrada. En un country, yo tengo alarma acá, y vivía a la noche con alarma puesta. Todo totalmente cerrado. No salía ni... A ningún lado. A ningún lado. ¿Y cómo vivías los momentos que... les tocó vivir a tus hijos cuando vos te separaste? ¿Cómo fue en esos momentos de charlas con dos chiquitos en esta casa donde vos los sacaste de un bienestar allí en el interior de la provincia mucho más tranquilo para traerlo acá? ¿Tuviste sentimiento de culpa por ellos? Sí. Sí, porque ellos no se merecían mi mala elección. O sea, responsabilidad total. Los chicos la pasaron muy mal. Muy mal. Los tenía como empleados también. Los maltrataba verbalmente. Y en una vez, en una oportunidad, cuando nosotros llegamos de... que había ido a buscar al colegio al más grande, en ese momento tenía 10 añitos, llegamos y estaba... Diego estaba con la perra afuera, acá en el patio, y le estaba golpeando, pero de una forma brutal, y mi hijo más grande se acerca, gritando que no, 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 y lo estampa así, con una abrazada, lo estampa contra el vidrio. Estaba siendo violenta contra la perrita. La perrita, sí. Y tu hijo, que fue de 10 años a tratar de salvar la perrita, él lo empuja y lo golpea a tu hijo de 10 años. Sí, lo golpea sacándolo, porque mi hijito fue a querer rescatar a la perra, y lo saca y lo estampa contra los vidrios. Después de muchos años, después de mucho tiempo insistiendo, ¿por qué decidiste hablar? Hablarle a la gente, hablarle a los medios de comunicación, ¿por qué? Porque mucha gente está sufriendo esto. Sus anteriores parejas, todas pasaron por lo mismo, y por cuestiones de trabajo, de comodidad, de amenazas, y además no lo hacen. Y yo no quiero que... Aparte por dignidad como mujer, no puedo permitir eso. Fiscalía de Violencia de Genio, ¿tuviste charlas con ellos? Sí, sí. Yo confié mucho, como te dije anteriormente, en mi abogado en su momento, porque le dije, o sea, tengo que hacerlo, porque en cualquier momento parezco muerta. Tuve una situación muy violenta, varias situaciones violentas. Y me dijo, le decían, pero mirá que va a pagar, no tengas problema porque esto, habla, habla porque esto no va a pasar. A partir de estos momentos, cuando ustedes se están enterando, esta denuncia de Karina Nicola, una mujer golpeada física y psicológicamente, dejó todo para venir a vivir con su amor, con su amor de toda la vida que pensaba ella, y se frustró todo a los ocho años. Hoy está viviendo sola con sus dos hijos. ¿Qué es lo que querés para tu futuro, en este caso y en esta causa y para tu futuro? Estar tranquila como estaba, tener la tranquilidad de que mis hijos los tuve que sostener en situaciones, sostenerme primero yo, porque ser madre, estar sola, con chicos chicos, y que no queden con remordimientos ni resentimientos, y el dolor, y el dolor. Quiero que esto salga a la luz, porque hay muchas personas que están pasando por esta, por mi expareja, y está queriéndose tapar la situación donde todas, aparte sufren violencia verbal, han sufrido violencia de género, hay violencias laborales también. Hay mucho de todo eso. Seguramente en violencia de género, en las fiscalías MPA, gente que trabaja mucho y bien en este sentido, con tus abogados, esto va a terminar, y me vengo a recordar lo que pasó con el golfista Pato Cabrera, en Córdoba, que se refugió en Brasil, mucho tiempo estuvo escondido, y hoy está preso, porque golpeó también, muy ferozmente a su expareja, algo parecido, la justicia va a dilucidar todo esto. Me gustaría que te refieras, mirando la cámara, decir, bueno, ¿qué mensaje le daría a vos a Diego Zagardía? Que la verdad se defiende sola, que yo aposté a lo mejor de la vida, que esto no es justo, no por la parte económica, sino como dignidad, como mujer, porque realmente es muy difícil hablar y que me salgan las palabras, pero me mató en vida, me mató mis ganas de un montón de cosas, si tuve que salir a reinventarme como mujer, de salir a la calle, de tratar de hablar, y que esto no va a terminar. Quiero que termine como tiene que terminar, que se sepa toda la verdad, que no puede tapar nada, porque es tapar el cielo con las manos, y que esto no es así como él lo cuenta. No es así como él lo cuenta. Carina Nicola, ustedes se imaginan, no nos imaginamos, todas esas noches, esos días de golpiza, de su pareja, de su amor, hacia uno. Lo que pasa en muchas partes de nuestra provincia, somos de las provincias que más sufre femicidios, algo intolerable, porque esto podría haber terminado un femicidio. Gracias a Dios que Carina se anima a hablar, que está trabajando a la par con sus abogados y en violencia de género, con las fiscales de género, que son gente honesta, y que trabaja bien, y esto va a terminar seguramente como corresponde. Ustedes lo sabrán. El derecho a réplica a Diego Zagardía se lo vamos a dar, por supuesto, vamos a escuchar, nosotros siempre al lado de la víctima. Gracias.